En este país, la palabra polarización se ha vuelto lugar común. La excusa para invalidar argumentos o para enaltecer narrativas. ¿Estás en contra o a favor? ¿Eres amigo o enemigo? Tras esto, hemos ocultado la búsqueda de la verdad, el debate y la argumentación. Las redes sociales han sido aliadas importantes en esto. En la política del clickbait, se piensa más en cómo enganchar peleas y adeptos a llegar a un debate serio. La inmediatez no impide una argumentación seria, pero prioriza la interacción corta y visceral. No conozco a nadie que no haya pecado de este mal. Algunos lo abrazan, otros intentan tomar conciencia sobre esto y llevarlo a una reflexión personal de cómo evitar llegar a este mal. Marcelo Ebrard abusó de una niña, escribió en una nota a un periodista. El abuso era el uso de una foto de una menor con el libro del canciller entre las manos. Podemos decir que usar la imagen de los niños para fines políticos es cuestionable. Sin embargo, el uso de la palabra abuso apela a otros contextos. En México, cada día hay más de 1.640 denuncias de delitos de violencia sexual. Usar la palabra abuso para golpetear políticamente o generar un like banaliza este concepto que enuncia la violencia en la que 5.4 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas al año. De igual forma, pasa con la palabra fascista, utilizada la menor provocación, cuando algo parece autoritario frente a criterios individuales que no necesariamente son los que denuncia la palabra. Y que en algún momento surgió para denunciar contextos que no se asemejan por lo que ahora se usa. No se trata de ser purista con el lenguaje, sino de pensar que las palabras tienen una carga y un sentido que no puede ser banalizado para la narrativa. Políticos, medios y ciudadanos tenemos una responsabilidad en la esfera pública de llevar el debate a los argumentos y no a la mentira. Seamos conscientes del uso de las palabras y lo que éstas enuncian y denuncian. Solo así podremos combatir la polarización de la que tanto hablan. Soy La Mala y esto es DDC.